Aún no me explico cómo me ha costado solamente 3 euros. 3 euros, el mejor altavoz que he probado por menos dinero en toda mi vida. Y no estoy exagerando, lo más mínimo cuesta 3 euros, gastos de envío incluido. De hecho, esto no es un comercial. Ya sabéis que en mi canal no hago comerciales. Tenía que comprar varias cosas en AliExpress, cuchillos, cepillos de dientes, etc. En fin, aprovechando una de esas grandes ofertas que a veces tienen y decidí probar algunos de los mini altavoces mejor valorados de esta web. Y mi sorpresa no ha podido ser más grande. ¿Cómo es posible? Metí en la cesta unos cuantos, como veis, pero al final opté por dos. Ese que veis de 4,49 y el de abajo, el negro, de 3,59. Me llegaron a casa hace una semana, los he probado y no podrían haberme sorprendido más. De hecho, el que más me ha sorprendido es uno de ellos, pero no os voy a hacer spoiler para ver si pensáis lo mismo que yo, porque creo que por ese precio es que es ridículamente impresionante. Pero vayamos al desempaquetado. Este negro se llama E3052. Menudo nombrecito, pero bueno. Incluye un cable de USB-C a USB-A y unas instrucciones mínimas. Como veis, está todo construido en plástico. No podía ser de otra forma, costando lo que cuesta. Evidentemente, aquí no hay ningún material premium. Es, la verdad, bastante liviano a la mano. Y los botones tienen un tacto aceptable, teniendo en cuenta el precio, evidentemente. Botones que sirven para encender, apagar, pausar, darle a play, subir o bajar volumen. Y también sirve para encender las luces o para cambiar la dinámica de las luces. Y aquí estáis viendo lo que tiene por dentro, cómo se ve. Esto es lo que más me gusta. Evidentemente, esta carcasa de plástico traslúcido, como ahumado, es evidentemente de plástico también. Pero fijaos que también tiene conector de jack de audio 3.5, entrada auxiliar. También tiene un USB tipo C y para poder meterle tarjeta microSD. Por este precio, tantísimas entradas, la verdad es que es una bestialidad. Pero fijaos cómo se ve por dentro. La verdad es que me gusta bastante el diseño. Y sobre todo, insisto, me explota la cabeza cuando pienso que me ha costado poco más de 3€. Pero vayamos al otro. En este caso se llama Armor of Speaker, un nombre bastante raro. Y vemos que el diseño es totalmente distinto. Por eso los elegí, porque quería algo distinto para el canal para ver cómo sonaba. Debo decir que de este hay varios colores a elegir. También es todo de plástico, es transparente, se ve todos los chips. También deja al aire los altavoces, es decir, el driver de los altavoces. Y la verdad es que es un diseño muy distinto al otro. Las entradas, como veis, son las mismas a excepción del jack de audio 3.5. Ya que este altavoz, a diferencia del otro, no admite entrada de jack de 3.5. Es decir, entrada auxiliar. Por cierto, me di cuenta que el USB, la entrada USB, estaba como doblada, no estaba bien la carcasa. Así que decidí probarlo a ver si había tocado un producto defectuoso, pero no es así. Supongo que estos precios también tienen que ver con que las pruebas de montaje son más bien justas. Pero bueno, ya veis que funciona bien, menos mal. Los botones tienen un recorrido parecido y también tienen exactamente las mismas funciones que el otro altavoz. Aunque hay una sorpresa en el negro que no tiene el verde, como luego veréis, porque si ya me parecía demasiado para lo poco que cuesta, ojo a esa función extra porque, en serio, no me la esperaba. Ambos tienen los mismos miliamperios. Te dicen que duran unas 5 horas, pero pueden durar si lo utilizas a bastante volumen y con las luces en torno a las 2 horas. Lo cual, teniendo en cuenta el tamaño y el peso, no está mal. Y sobre todo el precio. Según la web, el verde tiene 5 vatios en total y el negro tiene 3 vatios por 2. Pero vamos a uno de los fuertes de estos dispositivos y son las luces RGB, porque lo hacen de forma muy distinta. Y aquí a cada uno le puede gustar más uno u otro. Y enseguida vamos al sonido, porque a pesar de que el verde tenga supuestamente más potencia, el negro supongo que al tener ese diseño 360 grados hace que suene, digamos, distinto. No voy a decir ni mejor ni peor, eso lo decidiréis vosotros en la prueba de audio, pero yo os digo que el sonido es bastante sorprendente. Las luces RGB, como ya estáis viendo en el verde, tienen dinámicas bastante curiosas. La verdad es que me gusta la forma en la que se expanden las luces. Eso sí, supongo que por la construcción que tiene el altavoz negro, aquí lo hace de forma muy distinta. Sobre todo porque se refleja distinto dentro de la carcasa semitransparente que tiene. Por cierto, ambos altavoces, luego lo veréis en la prueba de audio, también pueden actuar o interactuar con la música. Es decir, se encienden y se apagan con la música que está sonando. Ambos, por cierto, se pueden apagar, es decir, permanecer sin luces, pero debo decir que el negro, en este caso, tiene una luz que me ha parecido bastante cómoda para utilizarla, por ejemplo, como mesilla de noche. Y es que no hace falta que esté sonando nada, puedes activar la luz directamente. Eso sí, debo decir que el altavoz verde permite activar a la vez otro altavoz igual, y tener dos altavoces iguales, es decir, que funcione de modo estéreo. En cambio, en el negro, al menos no he leído nada al respecto, por lo tanto, supongo que carece de esta función, de conectar otro altavoz y que se escuche en modo estéreo. Y ojo a esta función exclusiva del negro, porque el verde no la tiene, me sorprendió porque no me lo esperaba. Cuando mantienes la tecla de cambiar las dinámicas de las luces, fijaos lo que pasa. Sí, efectivamente, tiene radio integrada. Y no hace falta conectar un jack de audio para que funcione como antena. No, la antena la tiene dentro. Sí que es cierto que en la zona donde vivo, pues no hay muy buena cobertura, por lo tanto, no se puede pillar prácticamente ninguna cadena de radio, pero que teniendo en cuenta que de los dos altavoces, este además es el más barato, que incluya radio, es un extra que no me lo esperaba y la verdad es que me explotó bastante la cabeza. Y ahora sí, vamos con la prueba de audio. Y como compañero, no podría haber elegido otro que el Hi-Buy Hi-Buy R3 Pro Saver, este reproductor de audio profesional que ya analicé en este canal. La verdad es que siempre es una garantía de buena música, por tamaño, por fidelidad, por chips de audio, etc., a la hora de conectarlos por Bluetooth sin ningún problema. En teoría y según en la web, el verde tendría dos altavoces de 5 vatios y el negro dos altavoces de 3 vatios. Por lo tanto, debería de sonar mejor o más fuerte al menos el verde, pero la disposición de los altavoces de los drivers aquí es lo que marca la diferencia. Decidme vosotros qué pensáis. ¿Cuál suena mejor con este micrófono neutral que he puesto para que podáis distinguirlos? Y en esta sencilla y breve prueba de audio podréis juzgarlos mejor y dejarme más abajo en los comentarios cuál os ha gustado más. Insisto, uno cuesta poco más de 3 euros y el otro poco más de 4 euros. Y ahora sí, aquí empieza la prueba de audio. ¡Gracias! 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 ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido el sonido teniendo en cuenta que cuestan 3-4 euros? Pues la verdad es que es una absoluta voladura de cabeza. Además, como sabéis, se puede utilizar, por ejemplo, para ver otro tipo de contenido, como por ejemplo de ambiente, incluso para tenerlo conectado al teléfono móvil, ver incluso alguna serie, alguna película, en fin. O utilizarlo, como os dije, como lámpara de mesilla de noche, que la verdad es que también es un puntazo, sobre todo en este caso creo que el negro lo hace mejor. Al igual que el sonido, que es bastante distinto, yo creo que también me quedaría con el negro, pero sobre todo creo que por ese diseño que tiene, que tienen los drivers colocados de una forma, que hace que se escuche bien distinto. Al menos a mí me ha agradado más el sonido, aunque eso ya lo dejo para gustos de cada uno. Ahora bien, vayamos al importante, a los precios. ¿Cuánto cuestan a día de hoy? Es decir, actualmente. Como habéis visto al principio, me costaron 3 y pico y 4 y pico. Bien, ¿cuánto cuestan ahora? Pues como veis, el verde está con un descuento de 49%, 11,38 euros. Pero ojo, porque Aliexpress está de cumpleaños, es decir, en marzo cumplen años. No sé si eran 14 años de Aliexpress, pero ojo, vayamos al negro. 41% de descuento, ahora está a 9,45 euros, más barato que el verde. Pero como os comentaba, Aliexpress está de celebración. Van a haber descuentos brutales, sobre todo a partir del 18 de marzo, como estáis viendo, de 18 al 27. Además tenéis códigos de descuento no solo para estos altavoces, sino para cualquier cosa. Lo dicho, yo compré cuchillos, compré cepillos de dientes, compré cuchillos de afeitar. En fin, compré varias cosas para mí, para mi casa, muy baratas. Nadie me ha regalado nada, esa fue una compra que hice yo por mi cuenta. Y ahora tenéis la posibilidad de encontrar estos altavoces a ese precio sumamente irrisorio. Más abajo, en la descripción del vídeo, os dejo el enlace, los descuentos, etc. No sé cuándo estarás viendo este vídeo, no sé si encontrarás ese descuentazo que yo he encontrado. Ya sabéis que aquí los precios suelen fluctuar bastante. Así que ya sabéis, más abajo tenéis el enlace, podéis consultarlo. Ojalá tengáis la suerte que yo tuve. Y dicho esto, ¿qué te han parecido estos mini altavoces? El precio, desde luego, que a mí me voló a la cabeza, teniendo en cuenta cómo suenan. Y sobre todo el diseño y cómo suena el negro, en mi opinión. Creo que es el vencedor, aunque esto ya depende de gustos. Dicho esto, espero que te haya gustado este vídeo. Suscríbete si es que todavía no lo has hecho y déjame un like para que puedas seguir trayendo dispositivos como este, tan sumamente raros, tan sumamente baratos. Ya sabéis que aquí he probado altavoces de más de 400€, por lo tanto, una de cal y otra de arena. Unos de 400€ y otros de poco más de 3€ como estos. Cualquier cosa ya sabes, déjamela en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta pronto. Un saludo y hasta pronto.